Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Así que hoy en este video, voy a hablar acerca de cómo conectar raya a papel así que vamos a entrar en el video así que en primer lugar abrir raya y acceder a su cuenta de raya. Así que usted necesita estar conectado por lo que una vez que haya iniciado sesión en su cuenta de Stripe, así que si desea conectar su papel así hit en estas opciones de configuración aquí haga clic en él y luego te vas a la configuración para abrir la configuración y luego aquí en la configuración del producto haga clic en las opciones de método de pago aquí por lo que en los métodos de pago aquí cuando llegue a esta página aquí golpeó en editar la configuración por lo que cuando llegamos a su cuenta por lo que golpeó en editar la opción de configuración aquí. Así que aquí es donde gestionamos nuestros métodos de pago por lo que si desea agregar Paypal así que lo que puede hacer es ir a desplazarse hacia abajo y buscar Paypal en carteras y el punto aquí es Paypal solo se admite en ciertas regiones por lo que solo si su región apoya papel entonces usted debería ser capaz de ver su papel como uno de estos métodos aquí como en mi región papel no lo hacen no se admite en la raya o con la raya así que no. Tengo la opción de papel pero en lugar de papel que tengo otras opciones aquí pero si su región es compatible con la opción de la gente entonces debería ver el papel aquí así que si usted ve la gente entonces todo lo que tienes que hacer es simplemente golpear en esta opción activar aquí así por ejemplo en lugar de para ejemplos como Alipay aquí así que si desea activar si queremos vincularlo así que simplemente haga clic en la opción de activar así que cuando usted haga clic en la opción turn on que va a pedir una confirmación hit en turn on y que vinculará su Stripe a su Paypal en este caso por lo tanto si tiene Paypal por lo que es más o menos es así que como he dicho antes esto solo funciona en ciertas regiones donde se admite así que tenlo en cuenta. Espero que este video fue útil. Nos vemos en otro video. Gracias.